Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo spoiler de minecraft 1.10 Como estáis viendo tenemos osos polares Por fin lleva desvelado cual era el mob que estaba creando hace unas semanas Cuyo color iba a ser fundamentalmente el blanco Y al final chicos pues tenemos esto Madre mía que pasada Osos polares tanto grandes como pequeños Obviamente son mobs neutrales Por lo tanto si les pegamos nos van a pegar a nosotros Y como podéis ver en este tweet También van a atacarnos si hay alguna cría cerca O sea que cuidado que también se vuelven agresivos Aunque no les peguemos si hay crías cerca de los adultos Y como veis también en el tweet En el que ha colgado esta foto Podemos ver que en la semana número 17 Estamos en la 14 Tendremos la primera snapshot de minecraft 1.10 Donde se recogerán los nuevos cambios Son pocos por ahora vale Uno de ellos es este En el que saldrán los osos polares Tanto los grandes como los pequeños Que guapo Comerán pescado seguro Madre mía que chulo Y aparte chicos pues también estará el tema de las villas En los nuevos biomas Etcétera ¿no? Y además lo del nether también Con el nuevo bloque de piedra ígnea Entonces chicos Este es el spoiler Como estáis viendo Más claro imposible Tenemos osos polares No me equivoqué al final Yo decía que era o pingüino osos polares Al final han sido osos polares Bien genial Así que nada chicos Me encanta Me encanta que hayan añadido Un nuevo animal A minecraft 1.10 Espero ver en los comentarios Que pensáis de todo esto Y también Que queréis que se añada Aparte de esto Pues se han añadido también Un nuevo animal Un nuevo Un oso en este caso Se podrá montar Se podrá domesticar Que se podrá hacer con él O simplemente será Un ente salvaje Vamos a ver que es lo que pasa chicos Pues nada Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si os haces Puedes pulsar like favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chicos Bye Bye